La Policía Nacional de Barranca Bermeja dio a conocer los resultados operativos adelantados durante el fin de semana donde se logra la captura de alias Patico y alias El Soldado, quienes al parecer venían sembrando el terror en la Comuna 3 y 5 del Puerto Petrolero. El comandante de policía informó que estos capturados tenían un prontuario por la fabricación, distribución de sustancias alucinógenas, porte de armas y extorsión. Dos delincuentes que prácticamente eran unos mitos de la inseguridad en el sector de la Comuna 3 y 5. Comuna 3 y 5 se catalogaba o se representaba o era atribuida a dos delincuentes, alias Patico. Alias Patico era quien traficaba, distribuía sustancias alucinógenas. Gracias a la información que obtuvimos en tiempo real por medio de una de nuestras redes de apoyo, logramos determinar que este delincuente venía intimidando a comerciantes, transportadores, personas dedicadas al comercio a exigirles cuotas de dinero a quien no cumpliera sus exigencias. Este último delito sería el motivo de su captura, gracias a la denuncia de la comunidad, quienes ya estaban cansados de las extorsiones a las que los tenían sometidos estos delincuentes, que portando armas de fuego lograban intimidar a comerciantes, transportadores y comunidad de las Comunas 3 y 5. Quien buscaba posesionarse como distribuidor de sustancias alucinógenas en la Comuna 3 y 5 y tenía constantes riños o constantes encuentros con alias El Soldado. Alias El Soldado, quien posteriormente también fue capturado gracias a la información de la ciudadanía. Son dos delincuentes que sí se dedicaban a la distribución, tráfico y fabricación de sustancias alucinógenas en este sector. En la captura se les encontró a alias Patik un revolver 38 con su munición, lo mismo que alias El Soldado, quien también portaba un revolver 38 y provisión para el mismo. Esto según las autoridades tendrían antecedentes por otros delitos.